bienvenidos mis amigos mis amigas muy buenas tardes feliz tarde que nos va a llevar al bendito shabbat hoy estamos con romanos capítulo 6 un tema muy rico muy rico de entender sobre temas centrales de lo que es el entendimiento evangélico toraico bíblico verdad sobre el pecado sobre lo que es la resurrección la muerte la vida o sea temas que a todo el mundo yo creo que debería de interesarle no romanos 6 sobre todo va a ir sobre la muerte y la resurrección hay un dicho aquí que dice bueno cuando se desvela esto cuando este se hizo conocer ahí murió todo y es que el encuentro contiene un empezar de nuevo cuando conoces a alguien del que te enamoras te cambia la vida es como si volvieras a nacer yo nací el día que te conocí dicen algunas baladas verdad y dice esta de luz casal lo eres todo solo vamos a leer una estrofa que dice así y vamos a abrir con esto dice mi norte y mi guía mi perdición mi acierto y mi suerte mi equivocación eres mi muerte y mi resurrección eres mi aliento y mi agonía de noche y de día así es como abrimos el tema de hoy de romanos 6 antes tenemos que hacer un recorrido que no vamos a leerlo de las bendiciones y maldiciones de la torá porque eso ya lo venimos leyendo semana por semana así que hoy nos vamos a saltar eso y vamos a ir a otros versos claves verdad que nos van a hacer entender también nos van a servir de guía también para este romano 6 por ejemplo vamos a de deuteronomio 1315 de deuteronomio 1315 dice así deuteronomio 1315 dice cuando se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar el señal o prodigios y se cumplirá la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos les no darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque ya huevo estro y nos está probando para saber si amáis a ya huevo estro lojín con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos en pos de ya huevo estro lojín andaréis a él temeréis guardaréis sus mitvos sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra ya huevo estro lojín que te sacó de la tierra de egipto y te rescató de casa de servidumbre vamos a ir también a lo que es esclavitud vasallaje verdad en el sentido de vasallaje porque no tiene que ver por ejemplo la esclavitud como era concebida por los patriarcas a cómo se desenvuelve luego porque la esclavitud en los patriarcas tenía que ver con el apadrinamiento verdad cuando hoy en día la esclavitud toma del vasallaje eres vasallo eres subordinado vasallo estás al mandado y al 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 despotismo que te quiera levantar tu amo verdad pero antes no era así en el patriarcado en lo bíblico era de apadrinamiento bueno y dices dice y trató de apartarte apartarte del camino por el carro por el cual ya huevo estro lojín te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti entonces también vamos a ir a por ejemplo por ejemplo a éxodo 21 16 según churto dice así mismo el que robar una persona es decir que secuestrar y la vendiere cuántos padres hay que están vendiendo a sus hijos o si fuera hallada en sus manos morirá me invento yo esto esto no forma parte de lo social en el día de hoy por supuesto que sí porque los hijos como ya explicamos en otras ocasiones son vendidos por padres que lo que quieren adquirir es estatus y reputación dentro de las comunidades pero no quieren el bien de sus hijos porque lo siguen casando dentro de esas comunidades cuando saben que dentro de esas comunidades hay más delincuencia y bajeza de miras en todos los sentidos que si se casaran fuera eso es vender a los hijos eso es eso es secuestrarlos además a los hijos y a las hijas sobre todo eso pasa con las hijas vamos a ver también deuteronomio deuteronomio 13 6 9 en deuteronomio 13 versos 6 al 9 dice si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis porque no los conocieron o porque no los conocimos porque eran contradictorios incoherentes no había en ellos un espíritu de coherencia de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído por más hijo o madre o hermano que sea ni prestarás tu oído sino que tu ojo ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo esto es conforme a la instrucción de vida que lo abarca todo desde la célula hasta el epitelio y del epitelio de la piel a lo que es todo lo orgánico bueno entonces vamos a romano 6 ya vamos a entrar en romano 6 aquí hay versos emblemáticos insignes de lo que es pues la enseñanza bíblica pero hoy vamos a verlo por supuesto desde otro prisma nosotros lo que hacemos aquí es ir entre la exégesis y la traducción ese punto medio que ha sido un punto muerto hasta ahora pero nosotros lo estamos trayendo de nuevo de vuelta se puede decir porque a la vez que traducimos hacemos exégesis interpretación y a la vez que interpretamos pues leemos verdad tal cual entonces tiene parte de traducción y tiene parte de exégesis y eso es muy rico de enseñar y de vivir entonces dice así romano 6 entonces que vamos a decir mientras perseveramos que donde abunda el pecado podría abundar la gracia mientras perseveras mientras perseveras en el camino del ojín llegas a la conclusión de que donde abunda el pecado podría podría abundar la gracia no es que cuanto más pecado haya más se va a manifestar forzosamente la gracia no es que donde abunda el pecado podría abundar la gracia ¿por qué? porque tú recibes y enseñas de un el ojín que no está lejano al hombre por mucho pecado que el hombre acarré porque donde abunda el pecado podría llegado el caso de arrepentimiento de teshuá entre líneas abundar la gracia no podría ser reflexiona Shaul Pablo dice no podría ser que un muerto al pecado vuelva a vivir ignorante y negligente después de haberse sumergido en la muerte del Mashiach Yashua eso es una cosa que no puede suceder entonces ¿por qué se incurre de nuevo? porque ¿por qué? pues te dan la respuesta los discípulos porque la puerca vuelve a su cieno porque el perro vuelve a su vómito pero quien quien ha tomado de la muerte del Mashiach ha participado de la muerte del Mashiach abundando en la gracia no en el pecado sino abundando en la gracia entonces ya no puede vivir ignorante y negligente porque se ha sumergido ya explicamos lo que es sumergirse en la muerte del Mashiach es sufrir los mismos padecimientos por la misma problemática social del Mashiach esto es exclusión abandono aún de los suyos lucha incesante ¿verdad? sacados de circulación entonces participas de lo mismo dice y en esa muerte mutua es una muerte mutua Yashua muere tú mueres ¿cuál es la diferencia? que aquí está la clave que la de Mashiach es una muerte de suplicio real y tu muerte que para eso él murió es para que tu muerte sea meramente simbólica no tengas que sufrir al grado que sufrió el Mashiach te quiere te quiere librar de eso a fin de que participes en lo que es al final como un pacto implícito y simbólico entre tú y él entonces dice dice y en esa muerte mutua a través de Mashiach en su muerte es que somos levantados de entre los muertos ¿por qué? porque en el Mashiach resucita nosotros nos levantamos de los muertos sea en esta vida simbólicamente o sea en el reino venidero de una manera literal levantados de entre los muertos ¿para qué? para vivir la gloria del padre para vivir la cabot del padre para vivir la cabot de Elohim en una novedad de los pasos a dar ¿cómo se vive la gloria del padre? en ese que han llamado siempre nuevo nacimiento pues se vive en una novedad de los pasos a dar es decir ya no puedes dar los pasos que dabas antes ni tienes el mismo andar que tenías antes todo en ti ha cambiado los pasos es una representación de que en todo en ti ha cambiado hasta en tu andar se te ve diferente en los pasos que das en cómo te conduces entonces dice porque al unirnos a su parecida muerte es decir Mashiach al fin y al cabo aunque su muerte es literal la muerte del Mashiach es literal pero dice que a su parecida muerte es decir nos pareció que moría nos pareció que moría tanto el Mashiach en su tiempo como Elohim a posteriori nos pareció que moría ¿por qué? porque guardó silencio porque estuvo oculto tres días tres milenios ¿verdad? ausencia de palabra profética supuestamente porque desde hace dos mil años no hay redacción bíblica ¿no? entonces aparentemente muere el Mashiach muere Elohim ¿pero qué pasa? que dice porque al unirnos a su parecida muerte también en la resurrección estaremos con él porque la resurrección no solamente abarca lo simbólico de que nacemos de nuevo sino que también abarca lo real abarca lo metafórico y lo lo real lo literal entonces es muy rico de entender este conocimiento no se ha inventado ahora que el viejo hombre fue atormentado en otras versiones dice crucificado juntamente con Cristo ¿verdad? dice que este que el viejo hombre fue atormentado con él con el Mashiach para entregar nuestros cuerpos de pecado de aquí en adelante y así no tener que esclavizarnos más a pecar claro si tú entregas el cuerpo que te hace tendiente al pecado si tu cuerpo lo entregas al Mashiach ¿cómo vas a pecar? ya no puedes porque entregas el cuerpo que tenía la mala inclinación a pecar dice porque si morimos con Mashiach también creemos que viviremos con él esto es lo que hemos dicho antes morir en Mashiach participar de su muerte simbólica para vivir con él en la vida simbólica ya no es simbólica ya es totalmente real ya no es una figura literaria ya es real porque de ahí a la eternidad o sea cuando tú vives con él cuando tú resucitas con él resucitas en tu manera de vivir naces de nuevo y ya es para la eternidad eso ya no tiene fin dice ahora esto hay que verlo claro con fe obviamente dice a la vista Mashiach muerto o sea a la vista Mashiach como que murió ¿verdad? a la vista Mashiach como que murió tuvieron que bajarlo de la cruz envolverlo con sábanas pero nunca ha muerto porque ya saben al tercer día resucita todas las religiones se basan en mitos que no se pueden constatar porque sus líderes religiosos los que empezaron la religión están bajo tierra pero resulta que Mashiach es una esperanza viva dice Mashiach muerto pero nunca muerto dice Mashiach a la vista Mashiach muerto pero nunca muerto porque las reglas de la muerte no aplican sobre él ¿cuál regla? la muerte seguía por una regla fundamental que es que se nutre del pecado y no solamente del pecado sino de la tendencia al pecado por eso morimos por eso seguimos muriendo hasta el día de hoy porque ya no importa que no peques ya es la tendencia que tienes ahora si tú entregas tu cuerpo y con y con con tus pecados pasados y tu tendencia entonces es un garante de que vas a formar parte de la resurrección y de la vida del Mashiach porque ya no tienes esa tendencia entonces dice claro y ahí es cuando dice la muerte no aplica sobre él y como la muerte no aplica sobre él él tiene la autoridad de vivificar a quien él quiera ¿verdad? entre líneas ahora dice en el verso 10 porque él no murió por sus pecados obviamente claro ahí está el mérito ahí está digamos la legalidad de lo que consigue porque él no murió por sus pecados ni tenía pecados por tendencia ni tenía pecados pasados entonces dice porque él no murió por sus pecados sino para vivir en el ojín para vivir en el ojín vivir en el ojín es una eternidad una eternidad de su gobierno de la misma manera considérense muertos al pecado para vivir en Dios en el ojín en Mashiach Yashua porque él él es quien vivifica tiene toda la patente legal ¿por qué? porque él no murió por sus pecados entonces la muerte no aplica sobre él y como la muerte no aplica sobre él él libera y hace vivir vivifica a lo que él quiera por eso estuvo resucitando muertos en su ministerio inclusive antes de morir dice por lo tanto el pecado se queda sin reino el pecado tenía un reino ¿vale? en ese reino digamos su corona de ese reino era la muerte pero ¿de qué se valía ese reino? ¿cuál eran los súbditos de ese reino? la tendencia al pecar que la tendencia al pecar la tendencia a pecar que se llama conscupicencia es lo que lo que lo que le trabajaba al pecado y a la muerte la tendencia al pecar ¿verdad? dice por lo tanto el pecado ya queda sin reino porque la muerte del cuerpo responde a su tendencia a pecar lleven por tanto sus miembros nuestros miembros son estos ¿no? nuestros ojos nuestras manos nuestros hombros nuestra cabeza lleven por tanto sus miembros a rendirle a la justicia ahora con nuestros miembros entregados conseguimos a través del machía que se invalide legalmente nuestra tendencia al pecado y a partir de ahí le rendimos a qué cosa a la justicia ahí es cuando le rindes a la justicia ahora si quieres adquirir justicia sin ofrecer tu cuerpo a yashua a tus miembros a yashua para que invalide esa tendencia a pecar entonces no puedes adquirir justicia ni practicarla ni emitirla ni sacarla ni socializarla porque no la tienes tienes antes que hacer qué operación lleven por tanto sus miembros a rendirle a la justicia y no a trabajar para el pecado porque ustedes mismos son los instrumentos de la justicia de dios de la justicia de lo que entonces cómo practica dios cómo practica el ojín su justicia a través del hombre y entonces cuando hay justicia social cuando hay justicia para el mundo cuando el hombre previamente ha presentado sus miembros al masía y así ya rompe la tendencia a pecar o lo que es lo mismo el pecado genético ancestral entonces dice al igual que los miembros de un muerto ya no vive esa tendencia a pecar ya 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 no puede vivir ¿por qué? porque ya tu cuerpo ya no está bajo eso bajo ese ambiente sino que ya está donde ustedes son instrumentos al igual que los miembros de un muerto ya no vive ustedes son instrumentos de la justicia del ojín ya es el viejo hombre el muerto ya no vive el que no le trabajaba la justicia porque no presentaba su tendencia a pecar y sus pecados pasados al masía entonces dice ustedes son instrumentos de la justicia del ojín y el pecado de ustedes ya no tiene gobierno el pecado de ustedes no tiene gobierno ¿por qué? porque el gobierno de mi pecado era la tendencia a pecar de esa ley se valía ¿de qué ley? de la tendencia a pecar por eso Pablo por eso Saúl mucho en sus cartas incide sobre esto ¿verdad? la ley del pecado muertos a la ley pero ¿a qué ley? a la ley del pecado ¿cuál es la ley del pecado? tendencia a pecar entonces dice ustedes son instrumentos de justicia del ojín y el pecado de ustedes ya no tiene gobierno porque no siguen ya su ley ¿la ley de quién? de ese pecado ¿de qué pecado? de la tendencia a pecar la ley del pecado es la tendencia a pecar o sea el pecado dijo si todo el mundo peca yo puedo volcar mi tendencia a todo ser humano pero es que resulta que viene el machiá y lo rompe totalmente le rompe el cráneo a la serpiente dice y el pecado de ustedes ya no tiene gobierno porque no siguen ya su ley del pecado sino que están bajo la gracia ahí está eso es muy diferente de lo que se ha predicado ¿verdad? o de lo que se ha entendido claro a lo mejor con buenas intenciones pero claro como no se tenía la justicia o sea no se le rendía la justicia porque no se había entregado el viejo hombre y su tendencia al pecado pues por eso ¿verdad? se equivocaban las doctrinas dice dice entonces el verso 15 dice entonces ¿cómo es que vamos a pecar si bajo la gracia de Dios si bajo la gracia del ojín el pecado no tiene ley? ¿cómo vamos a pecar? si el cuerpo del pecado que es la tendencia a pecar se ha quedado sin cuerpo porque ya no le pertenece nuestro cuerpo ya está consagrado al machía entonces ¿con qué miembros vamos a pecar? ya no ya no entonces dice dice ¿cómo es que vamos a pecar? si bajo la gracia del ojín el pecado no tiene ley ni puede llegar a ser claro ya no tiene ley porque no tiene tendencia al pecado entonces no puede llegar a ser a manifestarse o a formar parte de nuestra vida ¿por qué? porque a eso ya hemos muerto en cierto tiempo ustedes estuvieron de lado de la esclavitud ¿por qué? por obedecer a esa esclavitud ¿qué era? ¿qué cosa? la tendencia al pecado cuando sabías que el pecado proporcionaba muerte entonces a todas luces era una esclavitud si sabes que el resultado del pecado es la muerte y lo sigues haciendo por supuestísimo hasta el ateo tiene que reconocerlo que entonces es una esclavitud del pecado ustedes estuvieron del lado de la esclavitud por obedecer a esa esclavitud pero al ajustarnos por al al ajustarnos fuera del pecado y de su y de su consecuente muerte a lo que obedecemos es a la justicia gracias a Elohim que ya no somos esclavos del pecado sino que obedecemos de corazón confiando en el sello de la enseñanza o en otras palabras el sello de la Torah ¿quién es? ¿qué es? el Mashiach Yahshua confiamos en él pero es que se demuestra así entregando tus miembros a él entregando tu tendencia a pecar rindiéndole a qué a qué cosa a la justicia no a la injusticia no a la desigualdad no al clasismo no al racismo no al edadismo que también lo hay dice y en esa libertad pasas de siervo del pecado a siervo de la justicia fue pues por falta de nobleza en la carne claro en la carne no quedamos contaminados no había nobleza por eso se dio nuestra tendencia al pecado dice claro dice dice por falta de nobleza en la carne fue que cediste tus miembros a la esclavitud si hubieras sido noble ¿a quién le hubieras rendido? a la justicia pero como en tu cuerpo en tus miembros no había nobleza entonces le cediste tus miembros a la esclavitud y bajo esa incertidumbre y bajo esa incertidumbre es que viviste en anomía cediste tu cuerpo a la esclavitud ¿de qué? de saber que el pecado era muerte y aún así pecabas y mandabas a pecar sabiendo que era muerte y enfermedad encima claro eso demostraba que eras esclavo y en esa incertidumbre claro la esclavitud no puede tener certidumbres en la en la esclavitud hay conflicto y resolución pero dice y bajo esa incertidumbre es que viviste en qué en anomía esto esto que es esto que lo miren la palabra tal cual está que lo miren en las traducciones los cristianos que dicen que no hay Torah ya a consecuencia de que quedó la gente esclava y viviendo en incertidumbre que en incertidumbre no se puede manifestar fe ni buena ni mala es que no la tienes por qué se dio porque viviste en anomía en falta de Torah pero esa anarquía de vivir no en Torah de vivir en anomía esa anarquía ese vivir por tu cuenta y de tu cuenta como el ojín es amor no te queda lejos sino que dice esa anarquía al día de hoy es una anarquía manipulada es un un orden desde el caos implantado en la sociedad pero igualmente es falta de Torah y esa anarquía pero esa anarquía al fin y al cabo con dosis de moral con dosis también de salvajada de pecado pero el caso es que esa anarquía esa anomía te dejó al lado de la justicia y la santificación es decir que aunque tú te alejaras de el ojín aunque tú te alejaras de Dios Dios no se alejó de ti esto es lo que el cristianismo dice siempre en tono pamplinero pero no se entera esa falta esa falta de Torah te dejó al lado de la justicia y la santificación es decir que puedes echarle mano cuando cuando entregues tus miembros al masía y ya no vivas en anomía sino en Torah entonces dice y eso hace que te sientas avergonzado de lo que llevaste a cabo claro claro cuando tú ya sopesas la cuestión y dices es que es que yo he vivido en falta de Torah no he no he tenido en nada la instrucción de mi creador pero resulta que él no ha parado de amarme porque no estoy tan lejos de la justicia y de la santificación que santificación es diferenciación en el mejor sentido y eso hace que te sientas avergonzado de lo que llevaste a cabo eso es buen síntoma avergonzado de lo que llevaste a cabo eso es buen síntoma digo para echar a andar para empezar pero aquellas cosas te quiere hacer ver el ojín porque es amor no quiere que estés en remordimiento si el remordimiento nace de la esclavitud de la incertidumbre y de la falta de Torah él quiere liberarte en todos los sentidos entonces dice pero aquellas cosas tus pecados pasados lo que llevaste a cabo ya están muertas tremendo no que amor inconmensurable dice ahora ya fuera y libres del pecado ya no sois vasallos de él de quién del pecado ya no somos cipallos del pecado no somos vasallos del pecado no somos esclavos del pecado sino que disfrutáis del ojín y de la santificación de vuestras vidas en curso eterno entonces te liberas del pecado de la tendencia al pecado y ahora que haces ahora disfrutas de la vida amigo ahora lo que haces es disfrutar de la vida disfrutas de la vida disfrutas del ojín y de la santificación es decir disfrutas de tu diferenciación tú eres una persona única y especial y así te trata el ojín como única y especial y así te ama no tienes que formar parte de sistemas anómicos totalmente señores dice dice y dice sino que ahora disfrutáis del ojín y de la santificación de vuestras vidas en curso eterno lo que les decía antes una vez que resucitas al masía esto es que le entregas tus miembros que le entregas tu cuerpo entonces eso ya está en curso eterno aunque te mueras físicamente pero ya está está en curso la diferenciación y el disfrute eterno tremendo porque la este es el clásico porque la paga del pecado es muerte pero el regalo del ojín para tu vida es perpetuo en masía yashua nuestro señor shabbat shalom amada del masía disfruta de este bello shabbat lo mejor para ti para tus amigos para todo el que te rodee bienestar armonía apacibilidad todo lo mejor tranquilidad paz sosiego certidumbre en todo lo que hagas y por lo tanto salud y radiante para tu vida amada del masía shabbat shalom besos abrazos gracias les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador comenzamos la invitación con apocalipsis 14 c1 que dice luego vi al cordero de pie sobre el monte de Sion y con él había 144.000 que tenían el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo sociedad anónima y a más de eso elevar la vida a Elohim en todos los sentidos encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva aportaciones lingüísticas guerra espiritual para estadistas traducciones bíblicas desde los interlineales filosofía integrada en la presentación teológica consejería intercultural conocimiento iconoclasta multidisciplinar antropología redefinida psique interna individual y colectiva la problemática de la segregación y el gueto causas bíblicas de la desintegración social y mucho más este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras de las mentiras cotidianas no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis no apto para el obsceno puritano ni apto tampoco para el pornográfico familia eclesiástico acabamos con apocalipsis 22 1 que dice así luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida caudal era transparente como el cristal y fluía delante del trono del ojín y del cordero un río que dice así